Buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto, con muchísimo ímpetu y quiero recordarte que faltan solamente tres días. Tres días ya para que de manera oficial entremos a trabajar. Vamos a empezar a trabajar desde el primer minuto de este día 10 de octubre. La toma de protesta en sesión solemne la realizaremos, repito, al primer minuto de este día 10. ¿Por qué? Porque nos surge salirnos ya a trabajar. Vamos a salir todo el domingo a una gira, a las comunidades y a tu colonia, todo el equipo, para ver cuál es la situación que se encuentra toda tu zona después de estas dos semanas de lluvias, de inundaciones y de derrumbes. Faltan tres días para que este gobierno, que nos ha causado muchos dolores de cabeza, se vaya. También te quiero decir que en el proceso de entrega a recepción se canceló la semana pasada y que prácticamente no hubo tal, lo cual deja en estado de indefensión a todos los que entraron, ya sean desarrolladores y comerciantes, en esa ventana que anunciaron de dos meses de regularización. Y digo en estado de indefensión porque no hubo entrega de ningún expediente. También quiero decirte que en estos tres días van a tratar de aprobar muchos más fraccionamientos antes de irse, que equivalen a más de 1,500 lotes. Pero no te preocupes, para eso vamos a empezar a trabajar fuertemente y ya tenemos las soluciones jurídicas para proteger tu agua, la plusvalía de tu casa y empezarte a regresar la calidad de vida. Todo lo que nos comprometimos en campaña lo vamos a cumplir cabalmente. Eso y mucho, pero mucho más. Tres días para que empecemos a volver a los buenos tiempos. Sé que cuento con todos ustedes, cuentan con todo mi compromiso, no les voy a fallar. Muchas gracias.